Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 691 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de tres tendencias en el mundo del e-commerce, en el mundo de los negocios de venta digital y es que las tiendas online siguen evolucionando muy rápidamente. Es brutal realmente la competencia que nos encontramos cuando montamos una tienda online y queremos atraer la atención de esos posibles clientes. Por eso te voy a hablar de tres tendencias que ya se están aplicando y que te ayudarán a mejorar la visibilidad de tu tienda online y por supuesto los resultados. Pero antes, como siempre, ¿quieres mejorar los resultados de tu marketing digital y de la inteligencia artificial en el negocio y no sabes bien cómo hacerlo? En TechDi somos el Instituto de Marketing Digital y te ayudamos a mejorar tus resultados con nuestra plataforma de formación donde accederás a más de 125 cursos online con los que formarte y formar a tu equipo. Además, tendrás el apoyo personalizado de todo el equipo de TechDi con clases en directo, mentorías semanales y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdipuntoeducation. Tienes enlace justamente en la descripción de este podcast. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023 y mi nombre, Juan Merodio. El comercio electrónico es cada vez más importante en nuestra vida cotidiana, en la vida cotidiana de los consumidores porque muchas de las compras nos hemos acostumbrado a hacerlas online versus hacerlas presencialmente. Pero este componente también cada vez es más esencial en las estrategias de crecimiento de las empresas. Para 2026, Shopify predice que las ventas mundiales impulsadas por Internet superarán los 8 billones de dólares. Claro, muchas veces nos hablan de billones de dólares y no sé si te pasa a ti como a mí, pero al final no tengo marco de referencia. Digo, bueno, sé que es mucho dinero, pero ¿cuánto de dinero es todo ello? Vamos a ponerlo en porcentajes que creo que así nos vamos a entenderlo mejor, ¿no? Esto supone un aumento de más del 50% respecto a las cifras del 2021 y nadie sabe muy bien dónde puede estar el techo porque la tendencia no solo es que se duplique prácticamente, sino que siga creciendo. Por lo tanto, el reto de planificación constante para las empresas es que el comercio electrónico no es necesariamente lo contrario de la compra en persona. Y esto es importante tenerlo en cuenta. No es que entren en competencia la compra física y la compra digital, sino que entran en integración. Fíjate que muchos consumidores utilizan los sitios digitales, las aplicaciones, para impulsar sus compras en tienda física. Pero también a la inversa es habitual que los compradores vayan a una tienda, prueben los productos y luego los adquieran por internet. Pero en cualquier caso, la relevancia y el crecimiento del comercio electrónico podemos decir que van de camino de continuar indefinidamente. Por ello, te quiero hablar de tres tendencias que te van a ayudar enormemente a seguir mejorando los resultados del negocio. La primera de ellas es trabajar en buscar y aplicar modelos de atribución mejorados. Para dejarlo claro, un modelo de atribución básicamente es cómo medimos de dónde viene un cliente. Es decir, por dónde nos ha comprado, qué impactos ha tenido. Nos ha conocido por esta red social, nos ha conocido por Google, nos ha conocido por una publicidad. Y no solo eso, sino cómo el resto de canales han impactado en su decisión de compra. Imagínate que tienes un anuncio en Instagram, el cliente conoció tu tienda online por ese anuncio de Instagram, pero no te compró. Pero resulta que te empezó a seguir en Instagram, vio algunas de tus publicaciones y tres semanas después enviaste un email de oferta y actuó como desencadenante y realizó su primera compra. Claro, si te preguntas aquí, ¿quién es el responsable de la captación de este nuevo cliente? El anuncio de Facebook, las publicaciones de Instagram o el email marketing. Bien, la realidad es que son los tres. Es decir, se han necesitado los tres canales para que ese usuario convierta a cliente. Y estos son los modelos de atribución, donde queremos trabajar de una manera mejorada en cómo saber cuál es ese recorrido que realiza un usuario hasta hacer su compra. Y es que realmente, a día de hoy, la atribución se ha convertido en un gran escollo para los profesionales del marketing digital. Fijaos que, supongamos, en la línea de lo que estamos hablando, que el marketing de una empresa incluye combinación de anuncios en Facebook, en Spotify y en Google, junto a la publicación en distintas redes sociales y también a la subida de vídeos en YouTube. Pero cuando un cliente compra algo en la tienda online, la pregunta que te haría es, ¿puedes estar seguro de a quién debes atribuir esa venta? Muchos comercios electrónicos trabajan con el modelo de atribución que se llama de último clic, que básicamente lo que hace es dar todo el crédito al sitio que produjo el último clic. Sin embargo, es posible que ese último sitio no haya sido el que provocó la venta. Por lo tanto, nos está llevando a una medición errónea. Podría haberse realizado en algún punto anterior de ese embudo de atribución, como puede ser en un vídeo de instrucciones que encontró en YouTube o una review de tu producto o de tu servicio. Al asignar más importancia al sitio en el que hizo el último clic, lo que puede pasar es que acabes gastando el dinero de la publicidad donde no corresponde, o peor aún, quitando dinero, quitando inversión de marketing a un sitio que merece un porcentaje mayor de tu gasto total. Para ayudar a obtener informes de conversión mucho más precisos, muchos proveedores ofrecen opciones alternativas al modelado de atribución en plataforma. Algunas plataformas, por ejemplo, pueden integrarse en tu propia tienda online y enviar el seguimiento a tiempo real a un panel de control. Esto te va a permitir ver los anuncios, el correo electrónico, si haces marketing por SMS, qué han visto los visitantes, qué han estado haciendo, qué productos son los que más tiempo han pasado. Este nivel de detalle al final va a ayudar a los profesionales del marketing a saber dónde invertir el dinero de la publicidad de la forma más eficaz posible. Hasta estos momentos, al final, el marketing de comercio electrónico se ha visto obligado a seguir pasos de prueba y error para sentirse bien con las atribuciones. Pero este tipo de estrategias, la realidad es que tardan tiempo en producir información suficiente para tomar decisiones definitivas. Con la entrada en escena de estas nuevas plataformas de atribución que lo incluyen todo, podemos centrar mucho mejor nuestro tiempo en obtener resultados mucho antes y, obviamente, en menor tiempo. La segunda tendencia de la que te quiero hablar es la mejora de la calidad de los contenidos. Estamos rodeados de rumores de recesión, pero esto no ha impedido que los consumidores sigan gastando. Estamos viendo cómo, según datos oficiales, al menos en España, es uno de los años de mejor turismo, donde más personas han salido, están consumiendo. Insisto, datos oficiales, según está diciendo. Pero la realidad es que cada vez preocupa más que pronto haya una recesión de las compras que pueden considerarse innecesarias, es decir, compras que no son de primera necesidad. De hecho, según un informe de CFO Dive, se espera que en la segunda mitad de 2023 empiece a haber una caída del gasto de los consumidores a medida que empiezan a ahorrar parte del dinero. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Esto del contenido con...? Bueno, esto del contenido. Esto de la recesión con el contenido relacionado con los productos de una tienda online. Pues todo. Porque fíjate que los consumidores suelen investigar los productos antes de comprarlo. Exactamente cuántos puntos de contacto son necesarios para que te hagan una compra. Y todo esto influye en su comportamiento, influye en su decisión de compra. Y finalmente condiciona directamente cuántos clientes están decidiendo comprarte a ti o no comprarte. Aunque el contenido está aumentando este año, esta no es la única forma en la que pensamos los profesionales del marketing. Es de esperar también que se incorpore mucho contenido en vídeo, no solo en texto, porque estamos viendo que el contenido vídeo está creciendo enormemente, pero también el contenido en audio. Toda la parte de podcast, de hecho, estás escuchando un podcast, es algo que está creciendo enormemente. Una encuesta reciente realizada por Weasel indicaba que el 73% de los compradores potenciales quieren aprender a través de vídeos cortos. En consecuencia, los profesionales del marketing están ofreciendo este tipo de contenidos cada vez de manera más habitual. Claro, la pregunta del millón. ¿No estás seguro de cómo empezar con este tipo de producción de vídeo interna? Bueno, en este caso puedes trabajar de muchas maneras. Puedes buscar o formar a alguien de tu equipo, puedes apoyarte en una agencia o un profesional externo. Pero, en resumen, independientemente de cómo lo hagas o la estrategia concreta que traces, la respuesta a la que deberían, o mejor dicho, la pregunta a la que deberían buscar respuesta a tus vídeos es ¿por qué ese cliente debería comprar tu producto o servicio? Y la tercera tendencia es una tendencia, fíjate, de la que llevo hablando mucho tiempo, no solo a nivel de tiendas online, sino a nivel de negocio. Y es que cada vez más tiendas de comercio electrónico van a ofrecer suscripciones. ¿Por qué? Porque cuesta cada vez más captar un nuevo cliente. Entonces, tenemos que trabajar porque ese cliente ponerle fácil, no solo que nos compre una vez, sino que nos haga compras con la mayor recurrencia posible. Y una forma de mantener a los compradores comprando una y otra vez es a través de las suscripciones. No todas las tiendas tienen esa capacidad, ¿no? Pero, de hecho, a día de hoy, al menos en España, te diría que son muy pocas las tiendas que todavía lo están haciendo. Pero según un estudio de Kearney, casi la mitad de las personas que realizan compras semanales en internet están dispuestas a suscribirse y muchas de ellas ya tienen al menos una suscripción. En resumen, el interés es lo suficientemente alto como para que las tiendas online den el paso a los modelos de suscripción. Fíjate que yo desde mi lado personal, pues bueno, yo tengo un perrito, ¿no? Muchos de los que me escucháis tendréis algún tipo de mascota, un perro, un gato, y normalmente sabéis que come siempre la misma comida, el mismo pienso. Y tengo que preocuparme una vez al mes de tener que ir a la tienda, comprarlo, y siempre, incluso el otro día, se lo comenté y digo, oye, ¿por qué no hacéis un modelo de suscripción donde yo me suscriba todos los meses? Os pago esta cantidad y me enviáis automáticamente la comida. Bueno, sí, lo estamos pensando. Fijaos que, ¿qué es lo que veo yo? Que están perdiendo oportunidades. Porque es muy fácil que al final, en lugar de comprarles a ellos, llegue un día y me vaya a otro por cualquier razón. Pero en cambio, si me tienen con una suscripción, es mucho más difícil que cancele la suscripción y que me vaya con un alien de la competencia. Pero fijaos que, además, lo mejor de los modelos de suscripción son sus ingresos constantes. Porque muchos consumidores adoptan un enfoque de configúralo y olvídate. Y esto se utiliza con respecto a las suscripciones. Y esto es una gran oportunidad para disfrutar de ingresos constantes que pueden aumentar el valor, o que, mejor dicho, pueden, no, van a aumentar el valor medio del ciclo de vida del cliente. En este punto, te estarás preguntando si esto es para ti, puede funcionar en el negocio. Aquí te diría que estudies el recorrido de tus clientes habituales. ¿Tienden a comprar el mismo producto con regularidad? Si es así, es muy probable que sea un lugar potencial para venderles una suscripción. Y, además, añadir una tarifa especial con un descuento, como puede hacer Amazon, para fomentar que el posible cliente se suscriba contigo. Porque, al final, te está, de alguna manera, asegurando ventas futuras. Bueno, pues, dale una recompensa, dale un descuento, dale una promoción, lo que consideres en cada caso. Por lo tanto, estas son las tres tendencias principales en el mundo del e-commerce en este 2023 que debes tener presente, debes empezar a implementar, debes empezar a valorar si quieres realmente seguir siendo competitivo en este desafiante mercado del comercio electrónico. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast, Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no te has suscrito a este podcast, ¿a qué esperas? Suscríbete para que pueda avisarte de los nuevos capítulos. Y si todavía no te has unido a la comunidad de TechD, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, ¿a qué esperas? Visítanos en techd.education.unete a nuestra comunidad. Te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.